Para mi gente, seguidora de mi canal, a toda la raza que nos ven por el YouTube Seguidora, ahí les voy a decir los nombres Ahí va A Gabriel Martínez, un saludito Aquí de Bordados De cachuchas, camisas, ahí en Finney Marketplace Esa tienda se llama rubyhustsell.com Ahí para que, si gustan hacer cachuchas, camisas bordadas Ahí está, esas personas, ahí en Finney Marketplace 67 y Tomás Ahí, bordado de cachuchas Un saludo, compa, ahí para que me siga apoyando por mi canal A Mario, a Mario, Mario, Mariano Santana Cerca del Gruyo es, este compra es de, ahí de Jalisco Un saludo, compa, compa Lester y Angélica Vilches, de Nicaragua Un saludo para esas personas A la familia Nery, de Chicago, Illinois A el compa Eloy Gómez El Ricky Ranch Reyes, de Colotitlán Un saludo, compa, ahí este Esa persona, parece que yo la conozco Es de, ahí de, como a 5 minutos de mi pueblo De Jalisco Familia Aldaz También a esas personas de parte de Javier Aldaz Un saludo, compa Ahí estamos A Aventuras y Exploraciones Un saludo, compa Y apóyanos, este, a mi canal Ya también veo su canal Muy bonitos videos Christian Catán También un saludo, compa Lorenzo, de, de, ah, este compa Apenas ayer Este, fue ahí a visitarme A ir a mi, a mi negocio Y, muy buenas personas, la verdad Ahí un saludito Para Lorenzo, de, de Texas De familia La familia, ahí fue a visitarme, ahí Su señora Y Lorenzo, ahí, este Este, un saludo, compa Ahí, gracias por apoyarme Y, este Ahí le, él le va a mostrar una foto De las personas que fueron ayer Que es Lorenzo Ah, las personas que fuimos Allí de Puerto Peñasco Ahí un saludito, compa Este A Nico y a Miguel De Santana Sonora Armando Obsesión, casi pesca Un saludito Apoyen a mi compa Armando Obsesión Caza y pesca Parece que tú Ese mismo canal Tiene A Javier Mi compa Javier, sí El Aventuras del Oeste Y a mi compa Chudis de Mexicali Allá Un saludo, compa Este Adicto por la cacería Sí, pues Yo pienso que soy muy adicto Porque Casi diario lo veo En el En el Instagram Fotos de ahí De Donde va la cacería Sí, exactamente Hugo Este Hugo, compa Ahí estamos Ahí estamos, compa Este Un saludito Para mi compa Capu Al Polo Al Calambres Y al Junior Calambres No, bueno Nomás al papá Le dicen Calambres Al hijo no Nomás se llama Junior Es el El Polito A mi sobrino Eric Y a Lan Exactamente Le encanta ver Mis videos Y Y a mi familia Un saludito Para toda Mi familia Allá en México Saib Sajo Iván Mi otro sobrino Gil ¿Quién más? ¿Quién más? A mí A mi compa Alex Gutiérrez José Gutiérrez Alejandro Gutiérrez El Junior También un saludo Y pues ahí estamos, compa Este Ya ven Las personas que Que les dije Que es Nico Armando Javier Chuy Hugo Polo Y Miguel Son los que fuimos ahí A Puerto Peñasco A darnos una vuelta Ahí para Para la playa Nos la pasamos muy bien De luego Pero sí Después de esto Les voy a presentar A la muchacha Mixi Para que La oigan A ver si les gusta Y la apoyen Vayan a Allá A Mexicalia Digo A Puerto Peñasco Perdón Puerto Peñasco Aclaro Para que la vean ahí A cantar Ella se dedica A vender Pan Limpia casas Bueno Ella misma Les va a decir En el video Este Y pues ¿Qué más? A mi familia Mi familia Me faltaba lo último Pero no le hace Parece que yo Son todos Y a todas las personas Que Que se me olvidó El nombre Ahí le mando Un saludo Y que me sigan Apoyando Si les gustan Mis videos Denle like Y comenten Comenten Si les gustan Los videos Este Y denle like Ahí Un saludito A mi señora Si este Pues ahorita No está Ahorita no está Pero este Aquí estamos solos Solterones Les duele Ahorita Un rato Nomás Están las vacaciones En México En mi tierra Ah Se me estaba olvidando A mis compas De allá De la mesa De San Nicolás Un saludo Compa Ahí Compa Alex Dígale Un saludito Ahí A ver Cuando Me doy una vuelta Para Cuchlán Si Dios quiere En diciembre Nos vemos Para allá Para echarnos Una buena Unos chicharrones De De jabalín Y pues ahí estamos Este Les voy a presentar A Mitzi Para que vean Que bonito canta Y Suscríbanse No se olviden Suscribirse Ah O ya Ya es tarde Parece que Ya hay que ir A trabajar Y Y esperen El siguiente video Para La siguiente semana El martes Les voy A una aventura Para allá Para Para las montañas Para las 5 A ver Donde Nos Nos arrancamos Y no le aflojen Vean mis videos Y ahí estamos Gracias compa Ahí está Un saludito Para ustedes Isabel Y luego otra cosa Se me había olvidado Presentarles las cachuchas Que En mi compa Javier Aventuras del Oeste Miren más Qué chulada Para que Que guste Ahí le pueden Decir Si quieren cachuchas No Ahí Comuníquense Con Aventuras del Oeste Ahí está Ayer Ayer nos fuimos A hacer Un Vividito Una aventura Ya Para Para las montañas Martes Parece que Nos fue bien Lluvió mucho Ayer Pero Ahí estamos Me la voy a poner Un ratito Para que A ver Cómo se ve Y también A mi compa Mi compa Chuy Adictos Por la cazaría Bueno Acá está La de La delia Adictos Porque no sé Si se cazan A ver También ya Camisas Cachuchas Bueno Mucha gente Le dicen Gorras Sin albure Le pongo Mi nombre Todo bien Le faltó Ponerle Aventuras De Oscar Para el rato Así le voy a poner Yo Que hago Que chulado Para que Que guste Ahí está Bueno Ya me voy a poner Adicto Por la cacería Miren No más Ay Papá Chulado No sé Cuál es el que se ve Mejor Yo pienso que igual Para que no se vayan A tener celos No se crean Miren Aquí están Las calcomunías No sé si alcanzan A ver bien Y allá Nos Nos acompañó Un compa De allá De Texas Se llama Lorenzo Un saludo Compa Muy bien Se la pasó Parece Llegamos Tardecito Pero llegamos Bien contentos Ahí En las montañas Y la Mi calcomunías A ver si no se Se alcanza A verse Si opinen De este Calcomunía Que se va a poner En la camioneta Se lo voy a acercar Un poquito más A ver Cómo se ve Las aventuras Las aventuras De Oscar Y luego Cazador Patos El ganadito Eh No caño Papá Ahí está Sí Misa Ahí están Sus saludos Compa Ahí se me Olvidando Este Muy pronto Voy a poner Este video Y Apóyeme Denle like No se olviden De comentar Ahí En los videos Cómo 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 Les pareció El video Si está bien O está mal También Después de esto Le voy a presentar A la A la chica Bueno A Mixi Con respeto Va a ver Ahí Las canciones Que va Que va a cantar Si les pareció Ahí comenten Y ahí estamos Eh Para el otro video Hecho Nos vemos Compas Aventuras De Oscar Aventuras Del Oeste Adictos Por la cacería Ay Cáete Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Tan grande que he vivido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes De penas A los cuantos tragos Me olvido De él Él me cambió Por unas curvas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber De tu vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Bravo, bravo, bravo Gracias Muchas gracias Me retiro con permiso Una más y va a convenir Una más y va a convenir Una más Una más Cooperen, cooperen Cooperen, no sé Sí, para el pan O sea, que así Que es mucho Sí Una cooperacha No, no, para nada No, para comprarle los panes Para comprarle los panes ¿Puedo dar un segundo? Sí Hace música Este, limpio casas Administró unos negocios Y pues sí Lo que se ofrezca Este, contabilidad De alguna farmacia Lo que sea Qué bueno, qué bueno Taxista, no Porque luego choco No, que chocado, no Pero Sí La de adiós, amor No, no más Ahí va Ahí va, dale Puros que duelen Échale, échale 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 ¿Sí canta bien? ¿Es de arriba? La verdad que sí ¿Va para la bus de México? No, no, sí Va a ver Sí No, 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 no Canción de mi tierra. Segúntale. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez hará siempre, iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, y el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte, resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Y eso, bravo, bravo, bravo. Bueno, no, no sé, hay que cooperarles. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.